Vale, ¿lo tenemos ya? Lo tenemos, lo tenemos. Perfecto. Vale. Vale. La gente… No, una pregunta. La gente verá y escuchará esto, ¿verdad? El juego es el siguiente. Van a pasarse clips de celebridades del streaming y el que ríe o ocasiona alguna risa a alguno de sus contrincantes se verá derrotado frente al resto y humillado. Por lo tanto, va a salir… ¿Direcho apaleado? Se irá y tiene que ir directamente a hacer la valija, expulsado de la casa y el domingo no puede ir a la carrera. En durante eso a dejarle… Vale, a ver, una cosa. El que gane 100 subs. ¿Vos, pues empezamos o qué? ¡No es como el tío! Hostia. Va, va. Ay, Dios mío. Va. Enséñame las tetas. ¿Se ha perdió? Que mira, que mira. Enséñame las tetas. Enséñame lo mismo las tetas. Quiero verte las tetas. Enséñamelas. Vete fuera, que te vas a estar riendo todo el rato. ¡Revente! Yo antes que rirme con eso, me corto un pie. Mmm… Me pregunto dónde estará hoy Pocoyo. ¡Pocoyo! A mí me cae más Woody Rex, entonces… Le voy a platicar lo que pasó hace unas horas en la zona montañosa de Phoenix, en Arizona. Una señora ya mayor, una mujer anciana de 74 años, sufrió una caída y se lastimó la pierna, por lo que llamó al rescate aéreo. Bueno, pues la pusieron en una camilla, la trataron de suspender en un helicóptero de rescate, vea la camilla cómo da vuelta como reivete… Eres un cabrón, tío. La pobre mujer iba dentro de una camilla… Yo creo que hasta se le olvidó el dolor de la pierna, que se había fracturado… Estuvo girando todo el traslado… ¡Ah! ¡No, no, no, no! No me acordaba que giraba tan rápido, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡No paraba de girar la pierna! ¡No paraba de puta! ¡Ay, Dios mío de tu esqueleto! ¿Sabéis lo que pasa? Yo no puedo decir lo que estoy pensando todo el rato. Yo de porreír, pero estoy pensando en cosas muy fuertes. Hombre, claro, porque tengo que aguantar. Es coño, tú… Pero yo no pienso en nada, yo lo miro y intento no reírme. Es un equipo claramente inferior, ¿no? Esa es la realidad. Hay que decirlo así. … Furbo. ¡Eh! Es que estamos teniendo… ¡Ojo, tía! ¿Has perdido? Fuera, Ibai. Ey, eran las reglas. Me he reído por un bostezo de mopo, tío. Puntos argentinos de mierda, tío. ¡Eh, eh, eh! Chucho, gracias. ¡Sí, chucho! Reven, tío. ¡Dreven, Dreven! ¡Vuelito sonriendo, que flipas! ¿Ese puede? ¡Dreven, Dreven! ¡Escuchame, escuchame! ¡Momo, escuchame! Esto ya es un cantero. ¡No, no, ese es de aquí, eh! ¡Ese tiene que ir! ¡Hombre, está llorando! ¡Oye, Reven, tío! ¡Pues está! ¡Ahí está! ¡Ey, ey, ey, Ander también! ¡Reven, tío! Vamos a probar, a saber de qué se trata, para no quedarnos con la duda. ¡Ey, guante! Esta cuesta 15 yuancitos, 45 pesos. Va todo frito ahí. ¿No huele mal? El picorcito que le ponen está rico. Es cerdo, es como... Sí, como comer salchicha. Salchicha un poco rancia, la verdad, como que sabe extraño. Sí es rosita, sí es completamente de cerdito. Algo sabe raro aquí. Te acabas de comer todo el nepe de un burro. Solo para que sepa, Luisito. Es que, claro, no sabe leer, ¿no? No puede leer, ¿no? Porque está en chino, ¿no? Y como no sabe leer chino, ¿no? Yo hubiera salchicha. Pero te acabas de comer un buen nepe de burro, ¿no? Y repito, no sé de qué es esta carne que estoy comiendo. ¿Qué tal si es el... Muy exótico. Un nepe, nepe de burro. Por favor, también. He llorado, he sufrido en mi... ¡Maldito Bluetooth del diablo! Se desconecta el Bluetooth. No, perra, coño. No puede ser, tío. ¡Sos un pelotudo! ¡Sos un pelotudo! Compay, es que yo no entiendo por qué ustedes no entran. Una vaina tan easy, compay. Mira, 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 mira. Tú no puedes venir y hacer así. Nico, 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 Nico. ¡Papá! ¡Ey! ¡Mamá! ¡Ey! ¡Fani! ¡No! ¡No, pero es... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Te ha pasado? ¿No lo has visto? ¡No! ¿Qué ha sido el secreto? Mira eso, último. ¿Qué ha sido héroe, niño? Eres hijo de puta, no gracioso, pero… ¿Has matado una vaca? No es gracioso, pero te ríes. ¡Brooo! Mi cabeza dice, no te rías en este, entonces me tengo que reír, tío. Feliz Halloween, chicos. Truco o trato. Esto lo he visto. Pues agarradme la polla un rato. Fuera, fuera, fuera. Estoy muy incómodo ya, tío. Me quiero ir a mi casa. ¡Dios, polprotegido, chaval! ¡Hijo de la puta! Que las de doce y yo no las tengo las de doce son gol y no las tengo las de doce son y no las tengo las de doce son gol yo estoy flipando chavales un puto hipopótamo aquí en la rotonda ¿qué joya es esto, socio? estoy flipando en colores ¿flipando? ¿flipando? que rara estamos siendo en Madagascar ¿no? prefiero no hablar del tema que tremenda mierda soy una persona que me encantan desafíos no me gusta estar en un territorio cómodo después de hacer historia como he hecho en el en Madagascar fuera no, buenísima fuera no, buenísima escúchame, es interesante el primero más en la rotonda ¡Float a crack! ¡Float a crack! ¡Float a crack! Let's get down, let's get down, business. You do one more night, one more night, get this. You've got a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down. Si llega a durar dos segundos más, pierdo. ¿Ya me he muerto? ¿En serio? ¿En serio? No me jodas. Pero Ander ¿ahora quién es Sassenger, tío? O sea, escúchame. ¿Ander quién es Sassenger? O sea, ¿Ander quién es, tío? O sea… Me ha salido un mok, güey. Buah, Werlyb, tiene un escribe. Increíble, bro. Increíble. Escúchame, este clip es increíble. Este clip es increíble. Pero Ander ¿cómo aguanta, tío? No lo puedo creer, tío. No lo puedo creer. Esto sí me lo ha reído. ¿Habrías de decirme un escritor de la generación del 27? Pero si estamos del 21. Del 27 no hay ninguno aún. Raúl se había reído sin la pregunta. Pero te ha echado el pelo, tío. No, pues se va a ir cachoando Reven, se ríe. ¿Hola, Jekers? ¿Podrías decirle algo bonito a mi nubia Mizu? ¿Mizu? No, Jekers. Guarra. Rebus, Sik, Stantibus. Al final ¿sabes lo que significa esto? ¿Qué significa? ¿Eh? ¿Sabes lo que significa? Que os la estoy metiendo doblada. ¿Qué hace una chica tan guapa como tú sin pareja? O sea, ¿qué haces aquí? Qué cachondo ibas. Qué cachondo iba la madre que me parió. No, pero si me lo dijisteis por el pinganillo. ¿Pero si no quedaste con ella el día siguiente? Sí, a dos, tres días, a ver. Mayonesa. Ella me mate como haciendo mayonesa. Deje de cantar mamada, señor Vegeta. Uy, este miserable también puede leer la mente. ¡Suscríbete! ¿Ahora que hace bueno? ¿Quién falta? ¿Ander? ¿Ander y tú? ¿Y yo? Ya está. ¡Suscríbete! ¡Soro me reí! Escúchame, este video es increíble. Este video es increíble. ¡Qué difícil es no reírse con vosotros aquí, chaval! ¡Ostras! ¡Qué difícil es no reírse con vosotros aquí, chaval! ¡Está muy chiquito! ¡No me jodas! ¡No me jodas! No me jodas! ¡No me jodas! No me jodas! ¡Es la de Coscú, tío! ¡Es la de Coscú! Pero que tiene que... Que sale Coscú. No voy a robar a esta gente, o sea, van a ser mis colegas, porque de hecho me voy a tirar a la derecha. Sí, tal cual. Esta va a ser la madre de mis hipótesis. Esta no me está muy negra. Sí, fíjate. Ahora sí, se abraza así mismo, ¿sabes? Hostia. Hostia, qué fuerte. Ha reído, ha reído. Escúchame, el de Willyrex es increíble. Y el de Willyrex. El de Willyrex es increíble. Amigo, tenía un solo poder, hacer manzanas con sonrisas. No tenía otra cosa en su vida, o sea, era… Estoy llorando. Era el último. Un aplauso. Es que Ander ha aguantado mucho, tío. Ander ha aguantado mucho, tío. Un aplauso. Tío. Un aplauso. Tío. Un aplauso. ¡Gracias!